Dale mejor aplauso a Dios hermano con todo tu corazón en esta hora, gloria a Dios No me dejes, no me olvides Mierda y no salve 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 Les decimos tu nombre Señor Gracias el Señor Gracias el Señor Gracias el Señor Gracias el Señor Al patrón o de curación Al dulce pan La vacina y el almacenar 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 La vacina y el almacenar